gracias sobre todo a ustedes por seguirnos una mañana más y bueno vámonos con el que vamos a hacer los colores y con todo un rollo traemos traemos un rollo de carne así es y con nosotros lógicamente con nuestro queso puro monterreyneris empezamos con nuestros ingredientes es algo bastante sencillo muy interesante empezamos con unos espárragos tocino vino blanco arroz filete de de res mantequilla sal pimienta ajo cebolla y por supuesto nuestro queso puro monterreyneris y un poco de aceite ok iniciamos que vamos a hacer vamos a hacer primero nuestros rollos de carne entonces vamos a tomar nuestro nuestra nuestra carne y vamos a hacer unos pequeños rollos así y eso vamos a participar los dos entonces vamos a tomar la carne las extendemos y vamos a ponerle un poquito de sal y de pimienta mientras yo pongo un poquito de espárragos pimienta es suficiente porque me gusta la carne roja con bastante pimienta se lleva muy 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 bien ok llevamos nuestro queso y ya tenemos ahí y hacemos nuestra envoltura y ahora sí que llevamos el rollo vuelta y vuelta que buen rollo así es y ya tenemos nuestro primer rollo y vamos a envolverlo con un poco de tocino el tocino también le va a dar este muy buen sabor la verdad que me encanta el tocino con la carne tiene mucho tiempo llevándose muy bien entonces vámonos con nuestros rollos vamos a sellar los un poco en una sartén y este y de ahí los vamos a llevar al horno entonces es muy importante de sellarlos un poquito porque vamos a caramelizar todo lo que es la grasita del tocino y la propia carne que le dará bastante sabor a nuestro platillo así es y arrancamos con nuestro aceite un poquito nada más acordemos que tenemos un tocino que va a soltar un poquito de grasa ahí es con eso sí y bueno calentamos un poquito nuestro aceite y vamos a nada más a sellar nuestra carne que caramelice lo que le dará bastante sabor a nuestro platillo y agregamos nuestro primer rollo ok y ahí se escucha que está dorando y es nada más por todos los lados para que vaya poniendo así como café eso es lo que estamos buscando ponemos nuestro segundo rollo y recuerden que sólo vamos a terminar en nuestro horno ok nada más lo único que ocupamos es que dore por todos los lados y vamos a darle un poquito de vueltas de espacios para que no se nos así es va tomando un café así caramelo y eso lo que buscamos el olor a carne que huele riquísimo la verdad lástima que no se puede oler en en cámaras pero si no les encantaría como les platicamos ya me estoy imaginando la receta terminada así es entonces ya tenemos por el otro lado seguimos volteando y ya casi 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 tenemos nuestra nuestra carne ya para eso tenemos nuestro horno bien bien caliente a 350 grados y vamos a por último que no quede ningún solo lado rojo y ahí está ya casi seguimos volteando y aquí mismo vamos a hacer nuestro arroz con todo el sabor que se está quedando precisamente aquí en nuestra sartén eso es lo que buscamos entonces retiramos aquí nuestros rollos y entonces si agregamos esto los metemos a nuestro horno que ya lo tenemos bien caliente metemos y seguimos con nuestro platillo entonces nuestro acompañante del día de hoy para nuestros rollos pues va a ser un arrocito entonces revolvemos bien bien nuestra nuestra cebolla y agregamos un poquito de mantequilla para darle bastante sabor junto con un poquito más de aceite ok recordemos que la mantequilla por sí sola se nos puede quemar pero para eso agregamos un poquito de aceite y mantequilla exactamente ok una cucharita porfa perfecto nos agregamos más o menos una cuchara y vamos agregando entonces si nuestro arroz ok y va a tomar este arroz va a tomar prácticamente un poquito la mantequilla y como les menciono vamos a recoger todos los sabores lo va a recoger precisamente el arroz y adelante ya lo podemos agregar todo 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 porque tengo bastante hambre entonces la producción también no los vamos a dejar atrás ahí tenemos el arroz ya está recogiendo todos nuestros sabores esperamos a que nuestro arroz se ponga un poquito traslúcido y seguimos revolviendo para que no se nos queme eso es muy importante y ahí la mantequilla también ya se va incorporando poco a poco no hay prisa bajamos un poquito nuestro alumbre huele bien rica la mantequilla con la cebolla así es huele riquísimo ya los olores están mezclando aquí la carne con la mantequilla con la cebolla todo todo huele bien rico aquí en la cocina ok entonces vamos a pagar con un poquito de vino vino blanco de cualquiera que tengamos en casa y esto nos va a ayudar a que nuestro arroz comience a cocerse sí y comience también a reunir todos los sabores que tenemos en el sartén ok y aquí sí lo importante es ir mezclando un poquito de vino y también tenemos nuestro nuestro fondo nuestro fondo en este caso es un caldo convencional que tenemos que nos puede sobrar inclusive de un día antes de pollo un poco de verduras o lo que tuvimos por ahí guardamos un poquito ese caldo y lo vamos a agregar precisamente a nuestro arroz que le va a dar bastante bastante sabor ahí agregamos y entonces si comienza a cocerse seguimos revolviendo y esto es con mucha paciencia y vamos vamos viendo cómo va quedando nuestro arroz y ya cuando casi probamos podemos ir probando nuestro arroz entonces cuando ya casi está agregamos un poco de nuestro queso puro monterey neris y va a darle ese sabor este y va a impregnar todo en nuestro arroz y ya imagínate con nuestros rollos que ya casi están como va a quedar todo no le pusimos queso este ya lo estuvimos revolviendo varias veces y ahora quedó como cremosito así como me encanta con un poco de jugo así es y agregamos al centro y este queso lo dio la verdad que le dio un término a nuestro arroz excelente con eso es suficiente yo creo y ahora sí sacamos nuestros rollos del horno está caliente y vamos a tomar nuestros rollos vamos el primero les recuerdo que esto lo hicimos primero en nuestro sartén posteriormente lo pasamos al horno también huele bien rico esto agregamos un poco de del mismo jugo que salió de la carne prácticamente ahí está y ya si yo sé que tiene hambre todo lo dorado le dio muy buen sabor y nuestro arroz por supuesto que absorbió también todo el sellado de nuestra carne y el queso por supuesto de 10 amigos nos vemos el siguiente jueves yo sigo comiendo porque eso está buenísimo gracias chémero gracias ustedes